Una vez más, los soberanistas e independentistas de izquierda aragoneses salimos a la calle de nuestro país a reclamar el ejercicio del derecho a decidir. No estamos aquí para que hagan con nosotras lo que quieran. No seremos más precarias. Vamos a luchar por que los derechos históricos de los trabajadores sean restituidos. Y nuestra lucha ha servido para avanzar y conseguir otros que nunca se llegaban a tener. Este sistema hay que destruirlo de una manera radical. Porque no vamos a tener sino derecho a una vivienda digna, a una igualdad y a poder decidir qué hacer con nuestros recursos. En definitiva, terminar con la riqueza y los privilegios de unos pocos a costa de la mayoría de este pueblo. Estamos enfrente y radicalmente en contra del robo, del exporio, del secuestro de la democracia que cada día nos hace más dependientes y menos capaces. ¡Espanto a vos! 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 ¡Espanto a vos!